Oración, Salmo 67 Todos los pueblos te conocerán, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas a los pueblos con justicia, tú riges a los pueblos de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Han entregado la tierra a su cosecha, Dios, nuestro Dios, nos dio su bendición, que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.